El director de movilidad y tránsito de la capital, Arturo Martínez Morales, declaró ante los medios de comunicación que aún está en análisis respecto a la conversión de calles del primer cuadro de la ciudad en vialidades exclusivas para peatones, como es el caso de la calle Juárez de Rivero y Gutiérrez. Las propuestas que a la fecha hasta ahorita todavía no se han fijado posición al respecto, pero por ejemplo Juárez de Rivero y Gutiérrez a Unión es una de las propuestas, pero aún todavía no se ha determinado el qué pasará. Por lo tanto, aún no existe una fecha establecida para definir este tema, señaló Martínez Morales. El comisario dijo que esta determinación se está trabajando con un subcomité de vialidad en donde participan miembros del ayuntamiento y de gobierno del estado. Vialidad donde participan todas las instancias de municipio y gobierno del estado para que las propuestas se analizan y ahí en su caso se aprueben o se nieguen. Apuntar que esta opción de abrir calles del centro para el paso de peatones fue dada a conocer a finales de septiembre del presente año por el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro. Con edición de Manuel Castorena, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.